Y ya estamos de vuelta con la segunda partida, segundo enfrentamiento de este VO3 de los cuartos de final del grandísimo evento presencial de la SL1 en la ciudad de la libertad, en la ciudad que nunca duerme, en New York, en todo el teatro del Madison Square Garden. Y bueno, ¿cuál es la mejor forma de jugar a Dota 2? Como han hecho los chicos de Team Secret. Y como más, con la potencia gráfica de las nuevas tarjetas NVIDIA GeForce GTX Serie 9, con tecnología más cool, nada más y nada menos. Además, con tecnología Shadowplay para grabar y hacer streaming en directo a Twitch. O sea, todo esto, ventajas increíbles. Tenéis dos modelos ya a la venta, la 970 y la 980, así que no dudéis en hacer clic en el banner del canal, abajito lo tenéis, para informaros de las nuevas tarjetas Serie 9 de NVIDIA. Sí, esto era publicidad y también da comienzo al draft de la segunda partida, Death Prophet y el Shaker, para los chicos de Team Secret, el Shaker que ya vimos en la anterior partida, jugado de manera magistral por el grandísimo señor Papi Chulo, Big Daddy, alias NoTail también. Y la Death Prophet que suponemos que irá para otro grandísimo campeón del mundo, todo un S4, el señor Magnusson. Por parte de los chicos de Natus Vincere van a tener que, bueno, ponerse un poquito las pilas, porque la anterior partida fueron totalmente arrosados, eh. Entre arrollados y arrasados, pues es una nueva palabra, ya sabéis que me invento todo, por el equipo secreto de patrocinador aún incógnita. Y bueno, pues un Brewmaster siempre es una buena elección, la verdad es que es un midlaner poderosísimo, con esa decisión primordial es muy difícil de parar. Y vuelven a repetir con el Razor, a ver si esta vez les da un poquito más de suerte Baneos. Parece ser que de hecho había una estadística por ahí que le escuché a Nahad, que con el Io Team Secret no había perdido ningún partido. Hemos dicho ya que llevan 16 sin perder, no es que hayan jugado siempre con Io, porque ya habéis visto con 17. Bueno, no, se lo cuenta, claro. Todavía no ha acabado el VO3, es verdad. No ha ganado. Si antes no conté una derrota por el VO3, ahora tampoco voy a contar una victoria. Con un VO3, a poco verdad. Pues nada, el tema es que con Io parece que tiene una absoluta brutalidad de victorias. Así que buen Baneo por parte de Natus Vicer en el US, porque han hecho un poquito los deberes. Y también es Enigma que Papi lo lleva fenomenalmente bien. Lo que ocurre en este equipo es que tenemos muchos jugadores que pueden jugar en diferentes, ya no te diría roles, pero sí héroes. Porque tenemos a un Nothale que es capaz de llevar prácticamente lo que haga falta, a un Papi, que 3-4 es de lo mismo. Y bueno, yo diría que Kuroki estamos ahí, porque ahora está jugando de carry y el Andes ha sido su por. Así que, lo que quiera, lo que quiera Papi, lo que quiera la mente privilegiada de este estratega. O sea, ya no sé si era, no era ucraniano, era bielorruso. ¿De dónde coño era Pupi exactamente? No me voy a acordar y como no tenemos aquí a Corea. ¿De dónde coño era Pupi? Pupi era, a ver, que lo vi en un momento. O es ruso. Estonia. 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 Estonia, perdón. Pues estoniano, el estratega estoniano. Eso está mal dicho, seguro. ¿Seguro? Puede hacer lo que quiera con este equipo que se ha montado. Así que, bueno, también ha maneado ese Red King, antiguamente conocido como Skeleton King. Y también el de Retightan, peligroso últimamente en manos de buenos jugadores. Y mira lo que han maneado. Keeper of the Light, no quieren volver a verlo junto a ese Shaker. Es que te da mucho sustain de maná. O sea, te mantiene ahí metiendo fisuras todo el rato, molestando a quien sea. Y claro, eso es muy peligroso. Encima que una desprofe que te puede estar spameando el enjambre, pues si en una fisura le da tiempo a soltártelo dos veces mínimo. Si te la ha echado antes, luego fisura, te la vuelve a echar y en lo que ya huyes, pues puedes acabar recibiendo muchísimo daño. Y mejor, mejor evitar que haya un control por ahí que tanto sustine a tu equipo. Y tampoco es que sea un ban especialmente duro. O sea, lo que ha ganado Team Secret con esto es que Navi y Yuza han tenido que gastar un ban en un control. ¿Qué dices tú? Es que nunca lo veo en el desktop, ¿sabes? Tres supports. Tres supports de bans. Para que te hagas una idea del poder de este equipo donde está. Por cierto, preguntaba por el chat si se podían conseguir en Colombia los mouse y teclados de equipos de Navi. Creo que preguntamos. Bueno, cuando volvió a Mitushi, que Mitushi ahora mismo se ha ido a comer un poquito. Que se lo merece el campeón. Volvi, volvi. Ah, mira, mira, ya lo tenemos. Bueno, pues están preguntando por aquí si en Colombia se pueden conseguir los ratones y teclados del equipo de Navi. ¿Eso lo sabes? De Navi, sí, así es. Hay una tienda en la ciudad de Cali, se llama SteelSeries Colombia. Ahí puede encontrar toda la implementación SteelSeries que necesite. Headsets, teclados, mouses. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es tener a Mitushi aquí con nosotros de Latinoamerican Caster. Nada más y nada menos. Grandísimo caster, mejor persona y estupendo colombiano. Por lo que se parece que conoce muy bien su tierra, ¿verdad? Sí, así es. Ellos se encuentran en la ciudad de Cali, hacen envíos a cualquier parte del país. Búsquenlos en Facebook como Tienda SteelSeries Colombia, que los van a encontrar. Ellos son muy atentos, siempre están disponibles. No más escribirle al inbox o en las imágenes que están publicitando, pues, las cosas que necesiten, el hardware que necesiten. Muy bien, pues oye, estupenda y respuesta perfecta. Lo preguntaba, a ver qué vea por aquí su nombre. With E. Diego. Así que, With E. Diego, ya tienes la respuesta. Volvemos al draft. Y vamos, tenemos una mirana por parte de los chicos de Natus, Vincede y Wes. Quizás vendrá esa banner del polígono, la Bane Elemental. Pues sería un buen combo, eso seguro. Así que lo tendremos que tener bien en cuenta. Ahora es el momento, ¿no? Hay dos partes en el draft bastante importantes. Las primeras, los primeros picks te pueden dar información y a veces te quieren asegurar cosas, pero sabes que luego son contereables. Y que también luego tienes unos buenos vans para desconterearte. Madre mía, Natus Prophet para Team Secret. Y a ver qué hacen porque ese Natus Prophet igual no lo juega Simba, ¿eh? No lo sé. Y luego la segunda parte de los vans, que es la segunda parte de los picks en realidad. Donde no hay manera, sí, quería decir del draft, no de los vans. La segunda parte del draft, donde el wombo combo igual fuerza al enemigo a piquear una cosa que no tenía pensada, ¿no? Aquí es donde el equipo de Navi, de Navi US dice, maldición, ¿por qué han cogido Natus Prophet? No querrán hacer una Blue Strap, o no me querrán coger aquí un Lycan y destruirme. Porque entonces igual me están forzando a mí a cogerlo para que ellos no lo tengan. Porque imaginaros que viniera aquí uno. El Pupi, él siempre genera eso en la mente del enemigo. El Pupi genera que tu pique es lo que él quiere. En esta ocasión han ido por algo asegurándose algo un poquito más convencional. La parejita con Mirana desde ese adultismo en vez de la vano del polígono. Pues han preferido este otro señor del inframundo, que también es el buen pick. Y a ver qué hace Team Secret. Si realmente van a ir a una estrategia de push total con ese Lycan, que ya no se banea tanto. Porque le hicieron algún cambiate que, bueno, pues ya no te dan tanto vida en forma de lobo. Pero ahora en forma de lobo es un Ferrari 4-3. Bueno, a ver qué piquean con esto. Le faltaría seguramente el carry, como no sé si has dicho realmente. No, un carry y un support. No, he dicho simplemente que el tema de si van a por una estrategia de push absoluta, tienen un Lycan que imagínate lo que podrían hacer. Muchos problemas y además estaba bufado, ¿no? En su ultimate un poquito. Así que puede ser, mira, me echan 3, nerfeado. Push, push, push. Y todavía está el Lycan realmente disponible, que no sé si acabarán cogiendo. A ver, a ver, qué banea. También puede de esta manera decir, mira, baneame el Lycan que es lo que quiero. Y de pronto te piquean un, no sé, un, no sé, algo. Un invoker. O te piquean algo que puse más de lo que tienen. La verdad es que no sé, me ocurre, no sé si mi tú, si tú tienes algo en la cabeza que digas, para destruir más torres, esta otra cosa. O algo de ley también. La verdad lo tengo, la verdad lo tengo nada en la cabeza, pupi, y piqueando, es impredecible. Y bueno, un enchantress, push, push, la bambi, esperemos a ver, me parece que falta un hard carry como tal, a no ser que vaya a ser rare shaker, hard carry, o alguna cosa bien nada. No, no lo sé, estaría guay. No, en principio yo creo que se aseguraría, en Dao, o sea, tiene que ser, tienen el enchantress para ir a rankear. Oye, me lo huevo ahora, Dao. Me huevo aquí en Lycan, no me duele. Es que, date cuenta que tienen ahora mismo, el shaker, además tienen una buena estrategia de gank, además de push, el early de este equipo, el early mid game, puede ser brutal, porque el shaker y enchantress con un troll, o con un centauro, más natures prophet con su teleport desde allá donde esté, ya son tres personas a donde vayan a gankear. O sea, que realmente los ganks van a ser, pueden ser de cuatro personas fácilmente, así que, o va a ser un hard carry de mucho farmeo, que puede estar solo mientras están matando por ahí, o puede ser exactamente un Lycan también pega, porque mientras los otros cuatro se están pegando y gankeando, Lycan está a su bola tirando torres. Y no vas a poder pararlo. A ver, por no hablar del hole, del aullido, que amplificaría el right click de todos los bichitos de tu equipo, una barbaridad. Así que, a ver Pupi, si va a apostar por el push, 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 que hay prisa. Quizás también pensando en los casters y que tenemos que recortar estos tiempos que se nos habían alargado con tanta pausa en las anteriores partidas. Ocho segundos, siete, lo quiere dejar como... Igual, a ver, voy a subirme el volumen. Se oía el público, ¿no? Mira, un void. Bueno, para gankear es tu movimiento, etcétera. Perfecto. Bastante bien. Y, bueno, vemos ahí sus posiciones. Bulba con el Clover, Fogge con Saudeemon, Y2S, Mirana, muy... Más o menos lo que esperaba. Parejita de Roamers, parejita de Roamers, Suports, esa Mirana y el Saudeemon. Y, bueno, pues tendremos a Sneaking como carry de Razor, Korok en el medio y Bulba... Korok con el Brewmaster y Bulba con el Clover como offlaner. Así que aquí estamos de nuevo con ese tío que habla siempre con la boca un poquito torrecida. Ah, pero ya nos han quitado. Y no es nada... Voy a aprovechar, Dekka. Voy a envidiar mucho el pelo de Fucking Mad. Sí, voy a aprovechar para mostrar lo que estoy enseñando ahora, que son... Que no me ha dado... Se me ha olvidado más o menos mostrarlo. Lo he ido mostrando a lo largo de todo el mundo, pero... De todo el streaming, pero no hemos hablado de que la SL... La SL sortea camisetas de la SL War New York. Luego pondré la URL por ahí. A ver, o la pondrá nuestro señor Quentin, que realmente está por ahí investigando. Quentin, LOL. Está por ahí acechando. Quentin, LOL. No digo más. Y nada, que está todo esto patrocinado con nuestros amigos de NVIDIA, ahora mismo también. Y bueno, ya aquí habéis leído mucho que vamos a pasar a esta partidasa que se avecina. Seguro que nos habéis dado cuenta de esos anuncios que os clamamos por ahí en medio, ¿verdad? Lo hacemos tan natural todo, ¿eh? Que no habéis visto que NVIDIA ni Alienware tienen nada que ver con ese stream. Pues nada, tenemos aquí la partida. Vemos a alguien muy cuidadito con el El Bosque. Quizás sea Pupi el que acaben encontrando. Quizás sea a S4, S4, que se tira un poquito para atrás. Muy agresivos los chicos de NVIDIA. Saben que esta es la última partida. Se juegan aquí el de todo por el todo. Última partida en el sentido de que si perdieran, pues hasta luego New York con la manita y de vuelta a sus ciudades. Están jugando además en casa, con lo cual la presión, por así decirlo, es mayor. Tienen que dejar un buen sabor de boca a sus seguidores que están jugando en casa. Así que bueno, a ver qué tal lo hacen en esta segunda partida de este VO3. Pero la verdad es que si Team Secret juega al nivel que ha demostrado la anterior partida, lo tienen bien difícil. Sí, lo tienen bien difícil. A ver si siguen un poco como en la primera y yendo a tope a ganar, a asegurarse la partida. Y eso dejaría a las dos navis fuera en la primera ronda. Algo que bueno. Había gente que decía que se lo esperaba porque navi ya no mola. Había gente que todavía confiaba en navi. Veremos si por lo menos le pueden dar un poquito más de caña. Esta vez navi y use a Secret y la partida pinta más igualada, más emocionante. Hombre, a ver, la parquita de Robamins es muy, muy peligrosa. La que tiene el equipo de navi USA. Es a Mirana y ese Shao Demon. Es verdad que es más complicado que con la pesadilla de la Bane, del polígono. Es mucho más sencillo clavar la flecha con ello. Pero bueno, a ver, estos son jugadores profesionales con lo cual no creo que tengan ningún problema. También ese Soul Catch en la amplificación de daño mágico es brutal. Cuidadito en la línea de Tom. No lo está viendo el realizador. Y está peligroso. No, lo siguiente. Aunque Kuroki se ve que es más listo que un 8. Y se ha retirado un poquito para atrás. Cuidado, cuidado que vienen, vienen. Haciendo aquí. Madre de Dios. ¿Estáis viendo el Double Camp que ha hecho con dos bichos este señor Papi? ¿Lo habéis llegado a ver? No. Nos lo ha enfocado. Estaba haciendo Double Camp con el pajarraco y el mismo. Ha hecho doble duplicado con el micro. Pues no está mal. Oye, hay que aprovechar los recursos que tienes. Qué máquina. Qué máquina. Oye, te voy a contar los segundos. 27, 28, 29, 30, 31. Voy a darle al pause porque yo voy como 6 segundos por delante. 45, 46, 47. ¿Qué tal? Vale, es crema hacer pause los dos y volver a darle play. Nos hemos sincronizado a la perfección. También otra cosita que quería comentar que últimamente también a veces estoy jugando un poquito de medio. Y viendo lo que está pasando yo creo que también es de reseñar. Cuidadito con ese disruption sobre. En la Durs Prophet lo va a intentar bloquear con todas sus copias. Nada, simplemente le jarrasea un poquito y ya está. Conseguirá escaparse. El matchup, el enfrentamiento en el medio de Razor frente a la Death Prophet. En principio le debería beneficiar a la Death Prophet. El jarraseo que suele tener este personaje sobre Razor es quizás un poquito mayor. Con ese enjable la grita. Pero lo que estamos viendo es que está manteniendo las formas muy bien. Ya no me voy a acordar del nombre. Razor. Ya, Razor sí, pero jugador, da igual. Razor contra Esport. Ya está, así me curó en salud. Porque míralo, 8 last hits y 6 de Niegues. Recordemos que con esta última actualización los de Niegues cuentan muchos más. Sneaking. Sneaking que yo pensaba en la anterior partida de Juego de Carry. Ahora está en el medio. Bueno, pues sí, bastante igualado. En cuanto a las hits están, además, también exactamente igual. 9-9, como decía. Clower va, está farmeando bien abajo en esta línea. Ah, no. Clower está, ¿dónde exactamente? Arriba. En top. Claro, está acompañado de Mirana. Así que realmente está farmeando bastante bien. Y generalmente están igualados. Si te fijas, pues casi todos tienen los mismos last hits dentro de lo que cae de Mirana. La Red Prophet se ha recuperado estupendamente también. Madre mía. Sí, sí. Están ahí farmeando relativamente bien. No sé qué está haciendo ese 4 con la burra. Madre mía, el tráfico que llevaba ahí de objetos. Y la burra, el señor Esport. Que eso siempre es peligroso también, ¿eh? Pero bueno, al final, no sé si le ha llegado la botella, que es lo que le ha llegado exactamente. Esport ha enviado la botella a la base para hacer talimán anulador y ramitas, supongo que se la habrá quitado para aprovechar mejor la botella. La hermana, sí. Sí, exacto. Y poder seguir espalhando. Que por cierto, yo considero que eso es traspichuela. Deberían quitarlo. El quitarte los objetos para recuperarte. Bueno, es un poco el juego. Han ocurrido muchas desgracias por esa cosa. O sea, que también está... Hemos visto botas perderse, ¿eh? Sí, sí, sí. Con esos pentauros warrunners que dejan las botas para... Cuidadito, la figura... No, lo que... No, pues sí la usó al final. Parecía que la había cancelado el señor Big Daddy, papi chulo. Papi, ven a mí. Pero al final ha decidido lanzarla. Y voy a cargar mi micro un poquito mejor. Me explica que es flipar, porque parece que no... Hay gente que no sabe el significado. No sé si... ¿Y tú si nos puede decir que esa expresión no se usa en Latinoamérica? La verdad no. Es muy propusa. Es mucho más española. Vale, bueno. Fliparse es como emocionarse, ¿no? Como... Overextenderse, ¿no? Cuando uno se overextiende es como que va... Se excede. Se excede. Se excede sería el sinónimo de fliparse, quizás. Sí, ¿no? Cuando sales de fiesta puedes o... Uy, cuidado con... Sí, cuidado con esa figurita. Cuando sales de fiesta o puedes pasártelo muy bien. O puedes fliparte y liarla. Y que sea un desastre de noche, porque te has flipado. A saber con qué. Así que, ojito. Más o menos lo has explicado. Aquí, exacto. Aquí sería también, pues en el Dota sería ser un poco greedy también. Puede ser o greedy o fliparse. Te has overextendido demasiado. Agreed, greedy, amaricioso, sí. Exacto. Pues más o menos eso. Exactamente, eso es fliparse. Compañeros hermanos latinoamericanos, compatriotas del idioma. En la parte de arriba unos cocks, perfecto. Por parte de Kul... Oh, de Bulba. Pero vemos también Kuroki cómo ponía esa cupulita. Y va a venir también esa fisura para parar completamente a Bulba. El right click. Pero cómo está aguantando la fisura. Vemos, digo, el disruptio perfecto. Pues reparte de Fogged que bloquea y paraliza completamente ese intento de gankeo. Que al final no derivó en la primera sangre de la partida. Que se está haciendo esperar, ¿eh? Sí, se está haciendo esperar. Y no sé por qué Big Daddy estaba tan stuneado. Porque realmente no... No estaba mirando ahí arriba, ¿verdad? O acabaría de echar tiro flecha y tiro TP automáticamente. O... Porque tenía un stune bastante largo. Tal vez es que estaba esperando simplemente a tener la fisura. Y estaba ahí quieto. No quería hacer nada más. Claro, que transforma nada. Sacando a pasear a S4 en la parte del medio. La flecha... Ah... O sea, ahí... Le metió miedo en el cuerpo. Ahí ha sido un... Mala coordinación. Porque si está Mirana esperando a lanzarte una flecha... Sí. No asustes al objetivo. No lo asustes. Claro, le paseas cuando estés stuneado. Que te da tiempo. Y a ver si no van a ver a Fogged y a Bulba. Eh... Me lo puedo creer al final. Bueno, sí. Me lo puedo creer. La primera muerte... Ah, ahí pasa la escopita. El señor Resinba. Orgulloso su padre Mufasa de él. Pues bueno, murió la primera... La Death Prophet. O sea, la primera sangre fue para Navi US. Pero enseguida con la aparición de este Reshaker. Calleó el Razor. Y luego, pues vino a pasear... La... Señorita... Bueno, señorito Natur Prophet. Y a acabar con ese Shadow Demon también. O sea, que... Lo demás... No sé si lo de Natur Prophet... Lo de Razor fue también un poco... Por la ultimate de Natur Prophet. Ah, puede ser. Y ahí hubo un pequeño error por parte de Sneaky. Que... Que es que se comió dos veces... Los Cogs de Bulba. Eso también descontextualizado. Suena mal. Pero... Vamos, chocó dos veces contra los Cogs. Pero son suyos. Le bajó bastante la vida. Son de su equipo, loco. No te quitan más nada igualmente. Aunque te los comas tú. Yo creo que son de tu equipo, no. Oh, la pisura como... Bloqueó. Aunque la fecha llegó a salir... Big Daddy haciéndole un poquito de... Bloody Block. Un poquito bastante. Madre de Dios. ¡No se escapa! ¡Oh, mi vida! Nada de vida consigue. Big Daddy al final se acaba de pasear por parte del señor Razor. Sí que le hace dañito. Y al final la muerte fue para los chicos de Nabi US. Uf, pues... Bastante buena kill. Se salvó ahí a Udymon a nada. Y bueno, respecto a lo del Glow Web. Es que... La verdad es que nunca... Me he fijado si me quita vida a mí mismo. O sea, cuando es de mi equipo. A tus colegas, ¿no? Vale, vale. Pues a lo mejor se me estaba bloqueando bastante. Sí. Dale a Pause y dale a Play otra vez. Venga, vamos a ver. Igual ha sido la fisura que lo ha movido. Cualquier cosa de estas antes que... Que si a lo mejor no me he fijado bien y ha sido que otra cosa lo que le ha bajado la vida. Pero claro, le he visto chocar dos veces ahí. Como que no podía avanzar, no se podía ir. Y digo, uy, ¿qué le pasa al pobre Sneak? Y que vaya por otro camino, ¿no? Oye, hace mucho que no vemos al Brewmaster. Pero nada, ¿eh? Y está ahí el primero en cuanto a Lastis. Igual que el Boy, ¿eh? Los siguientes tres son los tres de Secret. De Team Secret. Pero bueno. Brewmaster está haciendo un buen trabajito ahí en la parte de abajo. Ahora superado por un todopoderoso Failist Boy. Mierito me daría a mí ese Kuroki. Todo gordito y farmeado. Y la verdad es que los deniegues brutales. Se me ha parado un poquito. Voy a darle... ¡Oh! La fisura ahí. Le sacó un pulita. Hablando del rey de roba por la puerta. Solo acaban con el Clockwork. Y no podéis pasar. Porque tenemos una muralla china en medio. Que nos lo va a dejar. Y es por mientras con ese exorcismo. Tirando la torre de medio. Se acerca por ahí. Way to sexy. Cuidadito con esa flecha. Que podría empaquetarle. Pero no va a ser así. No sé si... Ese me está parando todo el rato. Y me da mucho miedo. A mí también se me está parando todo el rato. Y me da bastante miedo. Espero que deje de pararse. 46. 47. 48. Vale, vale. Es que 49 se me ha parado. Sí, bueno. Va un poquillo parado. Y voy exactamente en el mismo segundo. Vale, pues mientras se nos para los dos a la vez. Otra vez se me ha parado. Maldita sea. What is happening? What is happening? A ver si lo he escuchado por ahí. Oh, mi rubio. Justo cuando llegaba todo. De niega perfectamente. También se arruina la flecha. Creo que va a empaquetar al final. Efectivamente sobre Sfor. Los meteoritos también. Los meteoritos, ¿sabes? La bengala de vulva. Lanzada. Y no se me... Otra vez. Es que no para de pararse. Es que no se me ataca. Sí, a mí... Daga ya en ese Brewmaster. Que está... Uy, 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 fatal. O sea, fatal. Fatal mal vale streaming, chicos. Esto no es culpa vuestra. Si estáis viendo que se os traba. Esto es culpa de... De la señal que nos están emitiendo. Voy a... Mientras intentar cargarme otra. A ver si... Si va mejor. Vale. Y nada más. Mientras vamos hablando de la... Uy, que se me mete delante. Vamos hablando de la partida. Están mostrando las gráficas. Son solo 2.000 de experiencia a favor de Secret. Y no he llegado a ver el oro. Yo solo veo que se me para y se me para. Y murió... En la parte de abajo. Senatus Prophet. Que no lo llegamos ni a ver. Pero bueno, una extensión primordial y todo. Y se me para. Y se me para. Y se me para. Vale, pues... Yo te recomiendo que te cambies a esta señal. Que por ahora a mí no se me está parando. Para nada. A ver. Pásamela. Esa es que creo que es la que tengo, tío. Ah, no, no, no. Vale, no tengo esa. Vale, la paro esta. Y pongo esa. A ver qué tal. Me funciona bien la de humo. 39, 40, 41, 42, 43. Un segundo solo por delante voy. O sea que... Cuidado esa bomba. Pues bomba de humo. Cuidadito. El for que se encuentra. Este Razor. La fisura para pararle. También vemos ahí esos exorcismos. Haciendo un daño brutal el coro con la aparición. Y esa palma temblorosa acaba con la... Death Prophet. El disrupción de este showdemon. Y creo que... Alguien pedía en el chat que metiera al Slow Mode. Voy a intentar hablar un poquito más lento. Eh, no, no. No tiene nada que ver. El Slow Mode es un modo que puedes meter en el chat de Twitch. Para que no se puedan escribir... Para que no se pueda... Spamear. Estar escribiendo todo el rato. Constantemente. Y así no se spame el chat. Está habilitado por defecto en SL Spain. Y no se puede quitar, chicos. Eso es algo que... Que su política siempre está así en este canal. Y ayuda un poco a que no haya tanto spam. La gente hable más tranquilamente. Y yo creo también en el fondo que es un poco mejor. Porque... Bueno... Escribir... En vez de... Eh... Tres frases dándoles tres veces a Enter. Escribirlo todo de golpe. No hace falta... Escribir como en el Messenger. ¿No? Que yo sé, NECA, además, que tú eres de los que odia eso. Que tú prefieres que se escriba todo el Tochaco y luego... Y luego se envíe. Por supuesto. Hombre. Yo mil veces. O sea, ¿por qué me tienes que escribir 200 líneas en 28.000 líneas? Eh... Oh, la, te, di, coca. Así la va a una línea. ¿Para qué? Tiene el Tocho y luego yo lo leo tranquilamente. Bueno, cuidadito. Se ha ganado para llegar al Space Laser Boy. Ese campo de plasma. Se aleja rápidamente el señor Kuroki. O Kurokai. Como queréis pronunciarlo. Y... Bueno, pues cuatro a cuatro en el marcador. Yo al final, entre pitos y flautas... Me he perdido un poquito de las kills. El valor neto intercambiados completamente. Rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. O sea, un equipo, un equipo, un equipo, un equipo. Hubo ahí un par de igual suicidadas por parte de Team Secret. Vi la de la Death Prophet, me parece recordar. Pero como estuvimos cambiando y se me enganchaba. La verdad es que estoy un poco ahora ido de la partida. No sé, si mi Tucci al final nos hemos cambiado de... De... De strip. O sea, de... ¿Cómo se llama esto? El Clint Paulette este. ¿Cómo se llame? Y no sé exactamente si vamos con el Clint Finn al mismo tiempo. ¡Cuidado, fisura! ¡Oa la fisura! ¡Esperate! Que recibe razón. Vale, sí. No, ya lo pasó a Mayor y yo estoy en 55, 56, 57... Pues para lo de la Death Plays. Porque nosotros vamos en 14, 05, 06, 07, 08, 09. ¡Para lo de la Death Plays! Sí, ok, chachi. Pues nada, 4-4 del marcador. Partida bastante más lenta que la anterior que hemos disfrutado. Porque en el minuto 14 ya estaba prácticamente sentenciada para... A favor del equipo de Team Secret. En esta ocasión no van tan rápido. Y yo creo que esto corre a favor... Bueno, iba a decir de Navi US. Pero sí que es cierto que tenemos un Fails Boy en el equipo de Team Secret. Así que Team Secret se ha asegurado un late game poderoso. Para en el caso de que la cosa se ponga complicada. Pues tenemos también una Death Prophet que puede hacer siempre un poquito de rato. ¡Tomemos a mí la cúpula por parte de Kuroki con ese exorcismo! ¡Menudo como que tienen la Death Prophet y el señor Fails Boy! La torre acaba de ser denegada por Fogged. Pero la kill se la llevan. La kill de Razor, el carry midlaner del equipo de Team Secret. Cuidadito que se puede montar aquí la marina morena. No, 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 no. Sale la fisura, no, salió. Big Daddy puso la S. ¡Pero la entrada de vuelta de burla con ese hookshot! ¡Oh my God! Con los Cogs también, la flecha. Y en muchos serios problemas con esa palma temprosa de Kuroki que acaba con ambos dos chupos del equipo de Team Secret. Muy buena entrada de este Clockware. Y buena continuación por parte del equipo de Navi USA. Buena combinación por parte del Clower muy bien, muy buena ultimate de cogiendo a dos. Y condenándolos a muerte básicamente. Team Secret ahora así que va por detrás. Voyd igualmente está bien farmeado. Death Prophet también. Sí que tienen un buen late game. El equipo de Team Secret pesa todo. Así que Nebius necesita, necesita seguir como está. Necesita seguir metiéndole caña al equipo de Secret, pero también tiene que tener un poco de cuidado. Porque sí que él está metiendo caña, pero Secret está consiguiendo tirar torres, hacerles daño. Y bueno, si les dan torres, eso es solito para el Naturs Profes principalmente. Y puede ser un push, puede ser un push peligroso. No sería la primera, bueno, la milésima vez que hemos ganado a un Naturs Profes. Cuidado, señor Cameraman, muévete. Ahí está. Disruptión. Vemos ahí la cúpula perfecta sobre dos. Va a venir la fisura. Renato. ¡Oh, pero qué buena! Este es el primordial con ese palma templorosa. Se tiene que tratar de escapar, pero lo levanta con el baile. La vida vive. Perfecto del señor Brewmaster. Se llevan dos kills también la entrada de Bullbine Extremis. ¡Wow! Dominio del equipo americano. Dominio del equipo de Navi US. Sí, dominio bastante bueno. Y tienen que llevarse una torre ahora, aprovecharlo, hacerlo más worth it todavía. Y luego pues retirarse y volver a hacer eso. ¡Uy, pupi, uy, pupi! Se van a ver las redes ahí sobre Korok. Ahora mismo no tiene decisión primordial. Vemos a bien el exorcismo. El campo de Splano se dieron la vuelta. Sprout para parar al cadáver. Y mientras el señor W2S sigue presionando la línea de medio, según el realizador. Es más importante esto que intentar ver cómo huye todo el mundo. Ese exorcismo. Parece que quieren aprovechar la última y de la Death Prophet para acabar con el rosa. Sí, creo que te has puesto un poquito por delante de mí. Demol le apause los dos. Pause y play. Eka. Una, dos y tres play. Sí. Bueno, ahora está E. Bull para Death Prophet. Y parece que se van de rosa para que se han visto. Sí, yo estoy en el 20, 30, 31, 32, 33. Sí, vale. Perfecto, perfecto. Pues nada, el final de rosa no fue posible. La fisura para bloquear, el intento de meterse bajo torre de este razor. Y nada, se me ha sacado un poquito para atrás. Murió. Por cierto, ¿es face the point o es la muerte de antes? Que aún no ha resucitado. Yo creo que es la muerte de antes, ¿eh? Que tiene bastante nivel. Entonces, tarda ya en reaparecer. Bueno, a ver. Da igual. Oh, justo el disruptio cuando iba a llegar la rona. No, pero la runa se la acabó quedando, ¿no? La Tenejo tendría que haberlo hecho. Lo tuvo ahí a mano. Fisura para frenar. Va a poder acabar con esa torre. Oh, justo perfecto combate de Cloverbull. A menudo jugadorazo. Está haciendo unas jugadas. Iniciaciones perfectas. Santó el eco slam para intentar pararlo. Spore persiguiendo directamente a Porburba. Vemos la aparición. El naturopeta acaba con el levanta con el Eurard. Bates urbana hasta la carne. Se me para justo exactamente en el momento que golpeaban a Sneaking. Hasta matarlo, por lo que parece. Y la kill va a ser para Death Probeba, señores. Por dos kills a favor del equipo de Team Secret. 39-40. 41-42. 43-44. Vale. Medio segundo por delante más. Bueno, pues, buena vuelta por parte de Team Secret. Que aprovechó, aprovechó, entre comillas, no, esa kill de esa muerte de Airshaker. Para llegar a ellos y acabar con Glover y Razor. Que son dos heroes bastante más importantes que Airshaker. En esta partida, vamos. Seguramente ha sido bastante más musil para Team Secret. Porque además se han llevado una torre. Madre mía. Como hizo Naviyus. Así que podemos decir que esta es de las primeras acciones totalmente beneficiosas para Secret. Después de unos 10, 5 minutos que estaban yendo por detrás y sufriendo bastante. Totalmente. Totalmente. De 10 a 9 en el marcador. Pausa. No. Bueno, pues aprovecha porque ahora sí que has cantado la pausa bastante antes de que la viera yo. 3, 2, 1. Pausa y volvemos a... No. Les tomo otra pausa y todo el mundo se queda triste. Por cierto, ¿has visto que creo que era Fogged los cascos que llevaba? A ver si lo vuelven a enfocar. El de en medio de los chichos del equipo de Navi USA. US, perdón. Parece que lleve los cascos de Navi. A ver si los cambian porque no se ha mostrado. No, ahora solo tenemos aquí al señor Big Daddy con millones de gestos en su cara. Una pena muy grande que siente que no puede estar jugando. ¿No ves los que lleva abajo? Sí. ¿Esos son los que tiene Tainim? Parece que son los de Navi. Son los de Navi. O por lo menos el colorcito de Navi. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, puede que sean solo los amarillos de SteelSeries y ya está. SteelSeries Siberia. Sí, creo que son esos. Coño, pero si lleva debajo la camiseta de Navi. Claro, por algo son de Navi, ¿no? Si son de Navi US. ¿Cómo no van a llevarlo? ¿Sabes? Estoy todo loco. Es que como antes estaba pensando que Broky también los llevaba, ¿sabes? Claro. Yo es que tengo aquí una freiduría cerebral porque Team Secret, en el fondo... Claro, tú ves a Papi, tío. Papi ya no es de Navi. O sea, es muy duro. Todavía nos cuesta hacernos a la idea de todos estos cambios. Exacto. Me cuesta hacerme a la idea. Pero sí, es lógico que el equipo de Navi US pues lleve cosas de Navi, ¿no? Sí, claro, es normal. Es de todo el sentido del mundo. Porque pese a todo, creo que no tienen una marca, por así decirlo, que sea Navi US, sino utilizan la marca Navi normal y utilizan el US para simplemente diferenciarse. Me acaba de dar un erroraco aquí, todo fresco. A mí yo no tengo erroracos frescos. NECA, aunque sí que, bueno, como ya sabes, siempre tengo problemas con mi ordenador, pero eso es cosa de no actualizarme. Bueno, a mí es que me da veces el problema del Firefox, que yo siempre estoy con ello. Y... Parece que hemos vuelto. Ya empezó, empezó, boludos, empezó, boludos. Pues nada, ya los tenemos aquí. Retomamos partida. 19 minutos, 10 a 9 en el marcador. Kill por minuto, eso siempre es bueno. Sobre todo para los espectadores y para los casters, que nos gusta mucho ver sangre. Somos así de sádicos. En primero, en cuanto a valor neto, este faceless voy con casi 8400 por delante. 400 del Review Master, que lo sigue de cerquita. Vemos ahí ese Moonlight Shadow activado por parte de la Mirana. Van a buscar alguna kill importante, quizás. A ver, pues van a hacer una vuelta también por la jungla. Poget que va a encontrar a Poppy. Pues viene por detrás Bulba. También es un buen combo el Shadow Demon con la iniciación del Clockwork. Si lo timea bien, puede iniciarlo estupendamente. Sí, le puede dar ahí la posición exacta. Y parece que al final nada, no pasó nada. No encontraron a nadie a quien matar. Y van a por el Rosan, eso sí, que ya comienza un poco secreta a hacerse Rosan. Utilizando ahí todo la Ultimate de Desprojet para no tardar. Y parece que Naviyuz lo sabe. Vemos ahí el Veneno Sombrío. También vemos la Bengala. Los tienen totalmente localizados. Aunque Rosan está bajo mínimos. La enetrada con ese Ojo de la Tormenta activado. El señor Racer que se mete dentro justamente del de... ¡Oh! 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 Tactical Pause. Call Merlin y Polis que salen. Se han escuchado todas las risas de fondo, ¿eh? No se ha escuchado... ¿No se ha escuchado...? ¿Quién se ha desconectado? Porque ha aparecido una desconexión. Pero no he visto de quién. Se han reído en el público, dices. Sí, sí. Yo cuando han hecho la pausa, he escuchado un montón de... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahí riéndose todo el mundo diciendo... Merlini. Call de Polis aparece aquí. Claro, Merlini está ahí. Está ahí mismo. Tiene que aparecer disfrazado de policía en algún momento de estos de... Creo que hizo un streaming. Hizo un 24 horas. Y tenía como... Como el compendium, retos, ¿sabes? Y entonces si llegaba no sé cuántos, tal. Y uno de ellos era disfrazarse de policía. Y se llevó a disfrazar, ¿no? Porque yo he visto algún gif o alguna imagen de disfrazado de policía. Así que al final la coña acabó llegando. Eso es bueno, porque eso es que habrá recibido ahí bastante apoyo para llegar a ese punto. Nosotros algún día nos tendremos que disfrazar también de policía a ver si... Yo un día me puse pelutas. Es verdad. Yo me puse pelutas. Bueno, es que esos días fueron muy duros y pasamos bastantes tiempos ahí en... Ya ves. Tras las cámaras, haciendo el flipo ya mientras esperábamos las partiditas. Porque también estuvieron con nosotros todos nuestros queridísimos espectadores ahí aguantando con nosotros. Así que teníamos que darles algo de lo que reírse, ¿no? Sí. Ay, estas paradiñas. Qué mal deben de sentar a los jugadores. O algo sexy como tú con peluca, claro. Sí, yo soy lo más sexy. Lo más sexy, madre. Y ahora con barba ya ni te digo. Eso si me pica, esto no irá a la moda. Eso es porque no estás acostumbrado. Llegar a un punto en que realmente digas ¿Cómo pude vivir sin barba? No sé si llegaré. No sé si llegaré. Afeitarás antes. También es más cómodo no afeitarse, ¿eh? Yo no sé si es por eso o porque me gusta la barba que siempre tengo. Es por la cosa. No sé si es por la cosa porque soy vago o porque me gusta. Hombre, es vago. La duda no hay duda. Pero tanto como para no querer afeitar tengo que ser una vez al mes. Pues ahí, ahí está la cosa, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, pues nada. Otra paradiña más. Problemas técnicos en los ordenadores. Los informáticos estarán flipando con todos los problemas que han estado teniendo los pobrecitos. Debe ser muy complicado llevar esto. Y espérate porque ya volvemos que estamos en un momento muy crucial. La entrada de el señor Kunoki fue bloqueada rápidamente. El rosa se lo queda al final. El señor es por la decisión primordial. Nadie se lo problema usa la varita. Murió, Razor. Murió también el Clockware. Y ahora es por pero sigue al señor Pogger. Tenemos también la entrada con los Barser Brutal. La máscara dupla activada de este faceless boy. Una fisura ahí a la nada un poco. Y buscando quizás el Natus Prophet al único superviviente o de los pocos supervivientes del equipo de Navi US que es este señor Rebrew Master de Korok. Mira y fíjate ni siquiera llegaron a usar la cúpula. O sea, le salió tan bien también porque Razor se metió todo loco y murió. No, no. Se metió o sea, Kuroki saltó y se comió los cocks con lo cual se quedó sin mana para tirar la cúpula. Claro, pero luego sí que tenía mana vamos, pero que al final es que ni siquiera la tuvieron que usar para ganar. Acaba cayendo mi irana. Hermanos de la Death Prophet. Y right click para tirar la torre de bot que va a ser a favor del equipo de Team Insecret y eso hace ya las tres Tier 1 y bueno, aunque solo queda una Tier 1 de Team Secret en pie, o sea, que tampoco van muy por detrás los chicos de Navi. No, no, no. No van por detrás de Navi pero sí que se está notando una recuperación por parte de Secret ya no son estas Team 5 que habían hace 5 minutos en el que parecía que Navi se está tomando un poco la delantera sí ahora con esa Eji desprofe pues ojito también creo que no puede mirarlo que mira Kuroki que salta sobre Bulba esa cupulita destrucción absoluta y va a morir oh, que bueno se disrupción en Extremis pero ¿quién aparece aquí? Uy, pues lo canceló al final porque el Moonlight Shadow llegó justo en el momento que aparecía también o que parecía que se creaban a Turs Prophet ahí de la nada y bueno cuidadito porque ahora está también aquí el señor Papi Papi chulo se va a encontrar la fisura destrucción total Fogger y ese ímpetu del Pupi luego me llamas a mi vago pero Kuroki ha echado el teleport para moverse dos pasos no ha querido caminar ese void sino ha dicho guay yo para moverme dos pasos me muevo con la cuna mira la diferencia que tienen 10.000 de los dos te iba a decir que mira exacto ese puerto tira la torre silencia Razor lo persigue los espíritus llamen a los cazafantasmas Godbusters y nada se tiran un poquito para atrás ya se cobraron la primera de las torres viene toda una aliada de Chris para acabar con la torre bueno la aliada de Chris más Ents serpentinos porque tienen una vienda muy rara pero ya se acabó la Uletime y se tiene que marchar un poquito para atrás se hizo el Maestron del tirón o sea el Majolnir del tirón eh quien el Latus Prophet ah pues no se lo había visto como no podemos mirarlo claro a mi me ha sorprendido pero yo he visto Majolnir claro yo lo que te quería decir es que la Desprofe ya tiene su ultimate nivel 3 por eso también es que ahora se está notando vale yo creo que eh la piedra de sangre esa el cambio que le han hecho madre de Dios si minuto 24 no fue no fue el minuto 18 de Timbershaw de la anterior partida no pero sigue siendo un buen tiempo realmente antes también lo suyo era sacarse la piedra de sangre sobre el minuto 20 25 tal vez lo bueno era sacárselo antes el minuto 30 hombre a ver antes las torres daban más dinero y experiencia y claro antes daba antes también había más Joron cuidado Joron porque oh Eul sobre Brue Master la silenciada la fisura no hay manera que te vayas encantar Totten right click Kim Petu también ese Mike Roder en Chandra con el sprint del centauro y cae y Razor en la parte de abajo en el 1 para 1 contra Faze les voy que gasto por lo que parece esa cúpula pero sigue teniendo una BKB intacta que le vino hace relativamente poco y bueno pues esa torre me parece a mi que va a caer también la de top pues nada serían las dos tier 2 que quedan van a acabar cayendo por lo que parece no hay nadie que pueda defenderlo solo los supports y el offlaner no son capaces de parar este snowball brutal que ha conseguido hacer el equipo de Team Secret y que se está asegurando prácticamente el pase de la siguiente ronda ganando con un limpio 2 a 0 contra Navi US si van a parecer que esa primera ilusión del comienzo solo era porque Secret no se había puesto las pilas no había conseguido los niveles que quería y siguen a todo tren intentando bucear a topi porque se que van a quemar el maestro Spore le da igual se quiere quedar ahí porque está mira la torre está apuntito de caramelo cuidado con esa palma teblosa eul instantáneo sobre él rapo de plasma bajo la tormenta estición primordial en serio problemas Spore intenta escaparse con este pero acabo muriendo la de pero acabo muriendo la de Zprofe de dos buybacks por parte de Razor y del señor Clover que lanzó un power un hookshot que no impactó en nadie no tuvo fortuna venga la lanzada para bajar un poquito la vida se marchan para atrás pero dos buybacks importantísimos la torre prácticamente destruida y R3 de top y todo a cambio de una kill y mientras tanto mientras todo esto ocurre el señor Simba también conocido como Fly pues nada vuela que te vuela por la parte de bot muala cloro espera way to sexy tatatatatata robándole todo el daño que puede señor Razor pero aún así acaba matando a la jinete de panteras a la dueña de las flechas de las lanzas pero que acaba cayendo bajo la maza del fein bueno pues otra kill más para para secret y más ventajas seguramente mira ahí lo vemos 20.000 experiencia para Team Secret en oro pues mira 17.500 y otra vez una recuperación una partida brutal por parte de Team Secret en el que una vez han puesto las pilas han empezado a coger carrerilla y realmente es que vale que siempre existe el coma y todo esto pero con un Naturs Prophet y un boy en el equipo que saca tanta ventaja a mí y siendo Team Secret se me hace bastante difícil pensar que pueda haber un comeback en esta situación es difícil es difícil hay que siempre intentar ser objetivo y estoy siendo objetivo realmente no me quiero poner a favor de ningún equipo pero es que pero voy a favor de Team Secret no me voy a favor de Team Secret se van a encontrar con el señor Kuroki o la Kuroki o la que hace somos un montón de espíritus invisibles que te vamos a destruir el hookshot la BKB activada ahora se queda a pegarse se queda a pegarse ya curando perfectamente el apis una madre mía menuda vuelta combat total y GG directamente no pueden hacer frente a esto cuando han visto que un Kuroki a nada de vida tiraba la mira como le saluda Madre mía que cari tiene menudo equipo como juegan los chicos de Team Secret partidas partidas por parte de Team Secret que vamos ha hecho una partida ha tenido un buen comienzo el equipo de Naviyus pero una vez conseguido los niveles Team Secret una vez farmeado un poquito ese boy han sabido aprovechar totalmente lo que tenían era otra otra secta muy bien pensada como la de la anterior partida y vamos no hay duda de que se merecen pasar a la siguiente a la siguiente partida y enfrentarse a Pichy Gaming eso sí que va a ser una semifinal mañana lo que nos espera madre mía bueno Mituzzi análisis del partido ¿qué te ha parecido? este match estuvo mucho más reñido pero en realidad ahí Team Secret mostró el nivel que tienen mostró la experiencia que llevan reunida a todos esos jugadores mostró que a pesar de ser un equipo nuevo el feeling la sinergia que hay entre los jugadores y los Pichs por más raros que sean hacen unas cosas impresionantes así se lleva un VO3 un 2-0 muy rápidamente y pasamos al siguiente match madre mía vaya partidaza y Warbust yo creo que si fueras Navi tendrías o sea Navi US tendrías un problema yo siempre tengo problemas con mis con mis cosas aquí ¿y cuál es tu problema? cuéntamelo cuéntas que no me oye que no me oye Navi porque si fuera Navi tendría un problema y están ellos en Estados Unidos y mira voy a hacer como que estoy doblando a este señor muy lejos que no puedo jugar a todo lo que quiero y yo quiero jugar a notas pero no puedo NECA pero cómo puede ser eso madre mía parece que me acabes de leer el pensamiento que no has visto los nuevos portátiles AVD 17 de Alienware de verdad que no conoces esta marca maravillosa de todo tipo de ordenadores mira en el Vanir aquí mismo aquí en el canal abajo y verás que te hablo de algo que es cierto pero a mí WorldCat ya sabes mi amo y señor me había dicho que eso era muy caro pero que dices Alienware madre mía si puedes gastarte lo que quieras si tú eres de estos que tienen yates y otras cosas te puedes gastar hasta el tope pero si eres de los que dan un poquito más ajustadito puedes configurarlos a tu gusto completamente si en serio pues voy aquí a echarle un ojo y a ver que tal los precios parece que están bien vamos a ver si WordCat me deja comprarlo que seguro que sí porque vamos parecen pepinos parecen pepinos y mejor que el mío así que si quieres vamos a ir a publicidad o a nuestra mesa analistas porque no sé si están ahí y yo mientras me escaqueo a configurarme algún ordenador nuevo de Alienware pues nada nuestra mesa analistas está disponible en esta ocasión así que mientras los castres principales miramos un poquito de cuál es el ordenador más guapo que nos queremos comprar de Alienware vamos a ver nuestros analistas que ahora sí que están aquí preparaditos para comentar estas partidazas de los chicos sobre todo de Team Secret estamos por ahí Kurodo Rank Up and Company estamos aquí por aquí estamos pues nada os dejo vía libre para comentar madre mía menudo equipazo el que se ha montado Team Secret pues sí hemos visto una partida bastante rápida la verdad no hemos visto la anterior hemos estado descansando un poquito y en esto han empezado con un early lo sigo viendo durante todas las partidas muy guardaditos pero a partir de ese Rocham ya se ha desmarcado el equipo de Team Secret han conseguido ganar el Rocham que se lo ha quedado a la Death Prophet y han hecho una triple kill han ido luego a por Mirana y a partir de ahí han ido creciendo creciendo hay un efecto un poco de bola de nieve y nada han conseguido acabar la partida bastante rápido oye un segundito un segundito déjame porque le están preguntando a Poppy cómo es que están tan fuertes espérate un segundito a ver qué dicen no lo he entendido maldita sea nosotros no lo vemos todavía no han llegado no sé si Gorbas o Mitushi habéis escuchado algo de la pregunta lo que sí que dicen ahora mismo es que le están animando como lo costó al público a ver qué le preguntan por separado tienen una experiencia ridícula o sea que han jugado demasiado la verdad dice Poppy que cada vez que empiezas un equipo por mucha experiencia que tengas detrás empiezas de nuevo desde cero si es lo que comentaba hace espérate no me des compensación Quimito espérate vale vale si haces lo mismo todas las veces se puede aburrir de ti al final así que tienes que empezar de nuevo y hacer algo diferente para que así la gente siga enganchándose a lo que haces así que han empezado otra nube otra vez y la gente aplaude como loca es porque eres un gran entrevistador él uy estaba preguntándole que que piensan de VG Gaming que sea el siguiente oponente del equipo de Team Secret si están preparados o que piensan que esperan de ese enfrentamiento no esperan nada ellos tienen dice que Navi tenía el 50% de posibilidades de ganar a VG Gaming igual que VG Gaming de ganar a Navi y dice que VG Gaming también tiene un poquito ese equipo que han cogido pues eso a Ice Ice por aquí a Black por allá con lo cual nadie sabe lo que va a pasar mañana pero tiene ganas y ahora sí aplausos de la gente y ahora yo creo que sí que podemos dar paso a nuestros chicos que estáis aquí esperando para ver el análisis de este partidazo y es que como he visto la entrevista he pensado que debería intentar traducir eso sí he traducido lo que me ha dado la gana ya sabéis que mi inglés es más de cuenca y el acento de papi es un poquito del este de Europa pero bueno más o menos he intentado hacerlo lo mejor posible y ahora sí que os dejo a vosotros para que analicéis el nivelazo de Team Secret Ah por cierto espérate que igual nos he presentado tenemos a Kitsune de Rank Up tenemos a Kurodo de Rank Up tenemos a Kibito de Spanish Dota 2 y tenemos a el señor Peponcio que creo que está comiendo o cenando porque no dice ni mu así que Kurodo te dejo a los mandos de la nave de esta sala mesa de los reflexiones Bueno pues esperemos a ver que a ver si la próxima vez pues podemos quedar todos en las oficinas de la SL nos ponen una mesa de verdad ¿sabes? y ya vamos con un traje o alguna cosa un poco más currada hay quien nos pide desnudos pero bueno esto ya veríamos pero si quieres puedes desmutearte y ya intervines cuando quieras que antes le he dicho cuidado que estamos en el aire Ah pues mira Filter puedes hablar de hecho mañana lo tendremos jugador de la escena española conocidísimo El tema es primero de todo como caster también felicitaros porque caster algo así es muy difícil y cuando algo así me refiero a de un vídeo Es una locura tío No puedes estar viendo tú las gráficas moviendo la cámara a tu gusto y es algo que desconcentra mucho y bueno pues tiene mucho mérito Es una pena que se esté viendo unas partidas tan accidentadas que primero si quitamos DotA TV lo pasamos a LAN que siguen viendo pauses y cuelgues es un problema yo tengo yo tengo yo tengo mi propia teoría de lo que está pasando pero no lo voy a decir porque a lo mejor es un poco conspiratorio pero creo que hay otros juegos vamos a dejarlo ahí hay otros juegos que no les interesa que el DotA lo pete Estás hablando de Hello Kitty Online Efectivamente me has pillado Oh my god De la granja del Facebook El tema es es que por ejemplo en esta segunda la primera no la hemos visto como te ha dicho Kibito antes porque estábamos tomándonos un descanso pero la segunda al principio prometía mucho porque he visto a Korok con ese Brewmaster ya sabes que nos gusta mucho enrancar Korok a medio con Brewmaster y prometía mucho de hecho la partida han empezado muy bien y me ha dado la sensación que en el momento en que ha habido el pause el primer cuelgue han tenido ese corte de rollo y a partir de ahí las cosas no han empezado a ir bien es una pena porque estaban jugando muy bien pero también hay que remarcar una cosa el que mejor ha jugado de Navi US justo no es del equipo entonces es algo que sabes el que está ahí de standing justo es el que está jugando mejor de los 5 entonces es un poco como en plan bueno sí lo estáis haciendo bien pero es que realmente Bulldog no es de tu equipo es un poco es un poco el rollo ese pero la verdad es que han empezado muy bien pero luego me ha dado esa sensación de que de que el pause les ha desconcentrado demasiado de que han perdido el ritmillo y entonces han empezado las cosas raras es lo que te decía ¿no? me sabe mal que un torneo tan importante y tan tocho como es la SL1 New York se vea un poco ensombrecido por estos problemas técnicos que espero espero y deseo que mañana esté todo solucionado la verdad bueno los dejo solos y yo mientras voy a descansar que para algo era esta mesa ¿sabes? para que yo descansara yo lo que digo o sea la partida al principio me parecía muy por parte de de los chicos de de Navi US ¿no? el problema es ese creo no sé si ha sido la desconexión ha sido que luego Team Secret se ha puesto las pilas a ver mi claro favorito no nos voy a engañar o sea mi claro favorito ha sido los chicos de Team Secret recordemos que es un equipo que está formado por gente de Fnatic gente de Allianz gente de Navi es un equipo muy tocho Kuroki bueno Papi podrá decir lo que quiera de que es como empezar de cero y en parte tiene razón pero hasta cierto punto porque son jugadores con mucha experiencia son jugadores que en algún punto pues ya han jugado entre ellos contra ellos o sea es un estilo de juego que ya lo tienen muy pulido con lo cual tienen que terminar de pulir el juego en equipo pero realmente cada jugador sabe lo que tiene que hacer y son jugadores muy buenos son jugadores que curiosamente muchos de ellos fueron sacados de sus equipos por un supuesto bajo rendimiento y han venido aquí se han hecho su equipo y han demostrado que a lo mejor el problema no eran ellos eso es muy importante para mí eran los claros favoritos todo y eso me hubiese gustado ir al uno a uno tercer game que era lo que tenía pinta esta segunda partida Pepe no sé si tienes el micrófono activo si dime ah vale vale pues nada tú por ejemplo que sabías bastante un poco el tema este de por qué cada miembro había salido de Team Secret cuéntanos un poco que cuente de qué exactamente por qué por ejemplo cuando a Kuroki le dijeron bueno tú de Navi nada no sé qué sabes ah pues sí yo a ver no me conozco la historia de cien por cien pero yo creo que Navi después de los nuevos resultados que habían estado teniendo decidieron que había que cambiar parte de la plantilla para más que cambiar renovarse un poco cambiar de aire cambiar de jugadores cambiaron a Puppe y cambiaron a Kuroki que eran dos los dos supports del equipo directamente y se ha visto claramente que ellos no eran el problema de Navi ni si no teniendo los mismos resultados y curiosamente Kuroki cambiando de rol de pasar de un support de jugar de 5 a jugar de Karrick y Puppe bueno Puppe jugando lo que suele jugar Puppe suele hacer su rol piquear hacer de capitán y tal pero cambiando de aire y cambiando de roles incluso y están en un muy buen resultado o sea es un mejor nivel o sea que se han dado una buena ofretada a los chicos de Navi diciéndoles que aquí estamos es un poco como que te lo pintan mira te vas del equipo sin ti iremos mucho mejor y resulta que ellos se montan su equipo y les funciona mucho mejor yo lo que digo o sea esta segunda partida es que empezaba muy bien o sea empezaba muy bien para los chicos de Navi US estaba con teníamos a Kurok con ese Brewmaster en medio que como digo a nosotros en Rank Up nos encanta Kurok ya cuando estaba en el Team Liquid ya tenía ese Brewmaster y en medio la verdad es que lo petaba muchísimo y le funciona muy bien y estaba empezando a hacer ganks buenísimos y sobre todo se han visto yo creo que todos los que hayan estado viendo el partido coinciden conmigo que habían hookshots que estaban muy bien había un Clock Over ahí que era Bulba que estaba jugando genial de hecho es lo que estaba comentando antes con NECA o sea estaba jugando mejor un tío que realmente no es el equipo que el resto al menos a mí me lo ha parecido pero estaba marcando mucho la diferencia estaba poniendo muy bien los Cox estaba consiguiendo kills estaba consiguiendo desorientados